Y hay que hablar ahora de otra noticia que conmocionó al mundo del espectáculo. Cory Moncid, uno de los protagonistas de la serie Glee, fue hallado sin vida el sábado en una habitación de hotel en Vancouver, Canadá. Todavía no se conocen las causas de la muerte del actor de 31 años, aunque la policía descartó de todas maneras que haya indicios de violencia. Moncid había reconocido abiertamente en su momento su adicción a las drogas y hace unos meses se había internado en una clínica de rehabilitación tras una recaída.